¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hoy, último día de esta etapa, hoy se define el cuadrangular. Y atención, cocineros, porque puede haber sorpresas en este día de definiciones. ¡Chan, chan! Y es todo lo que voy a decir hasta el momento. ¡Buenas tardes a los cuatro! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, asistentes! ¿Bien? Bueno, ¿qué día, eh? ¡Qué nervio! Sí, nervio, tensión, mucha adrenalina, pero hay que dar lo mejor, hay que romperla y hay que salir... ¡De los cuatro puntos! ¡Del cuatro, claro! Hoy te meto cinco puntos, me voy para arriba. Hablando de tenedores, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones hasta el momento. En primer lugar, la tenemos a Mica, que tiene ocho tenedores dorados conseguidos. Le siguen Beto y Liza con siete tenedores cada uno. Y Lucas, ¿qué tiene? ¿Cuánto, Lucas? ¡Cuatro! 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 ¡Tres empanadas! Pero el viernes dijimos, lo importante, ya no es quedar primero. No. Lo importante es salir del cuatro. Exacto. Ese es tu desafío individual en el día de hoy, así que estar concentrado ahí por ese capítulo. Vamos a tener un desafío individual. Ahí está, no es el tuyo. Ahí está, concentrarte en eso. Ahora sí le damos la bienvenida al jurado. Hola, Cris. Hola, Cris. Hola, Cris. Hola, Martín. Hola, Karine. Martín, que hoy... ¿Qué? Hoy vamos a aprovecharlo, vamos a descansarlo. Un poco. Porque hoy es el último día de Martín con nosotros. Porque mañana vuelve Mauricio hasta. ¿En serio? Que no querés que vuelva Mauri. Sí, pero... ¿Y no pueden ser cuatro? Bueno, no. Ahí me llaman de la productora. Lo vamos a proponer, ¿eh? Ustedes se podrían apiñar ahí un poquito. Lo dejamos a Martín y lo subamos a Mauricio. Martín quiere. Martín quiere. Martín no los aguanta más. Martín no los quiere ver más. Los quiere vacaciones ya. Bueno, nada, un placer. Vamos a disfrutarte, ¿eh, Martín? Ahora sí, vamos a compartir cómo son los duelos de este último día de Cuadrangular. Ahí estamos viendo. Lucas versus Lisa. Mica versus Beto. Y vamos a ver, ¿eh? Porque hoy se define todo y hay sorpresas. Cocineros, asistentes, ¿están listos? ¿Ya tienen todo? Excelente. Hoy vamos a conocer de qué se tratan las consignas. Cocineros, para la definición de este cuadrangular queremos que trabajen hoy con quesos. Tendrán diferentes tipos de quesos, diferentes variedades para utilizar en las preparaciones. También muy variadas. Por supuesto, cada uno tiene una distinta manera de trabajarlo. Explótenlos a la perfección y elijan buenos acompañamientos. Así que el primer duelo entre Lucas y Lisa deberán entregar a los 20 minutos tres platos de jalumi grillado con una ensalada de cuscús. Y a los 45 minutos queremos que nos sirvan tres sándwiches particulares porque en vez de pan deberían ser de chipá y deberían estar rellenos de pollo, palta y tomate. Por su parte, Mica y Beto van a tener que preparar a los 30 minutos tres platos de ensalada de queso brie. Pueden decidir qué hacen, ahí ya veremos. Con hojas verdes, garrapiñada de frutos secos y peras caramelizadas. Y a los 55 minutos van a cerrar el cuadrangular con tres platos de quiche, de puerro y una variedad de quesos. Por favor a las asistentes, suban a los bancos. Vamos Pili, vamos Agus. Arriba ahí está, concentradísimos están los cocineros. ¿Están listos? Bien, vamos a disfrutar, a romperla. Llegó este momento que tanto nos gusta. Tiempo de cocinar. Así que los huevos, ahí poné un poco de bolacito. Creo que es el todo. Buenas, buenas, acá estoy con Martín. Vamos a aprovecharlo, a exprimirlo, a disfrutarlo porque es su último día con nosotros. Te corro el canasto. Dale, un cucharón entero. Se quedan las compras siempre ahí, Lucas. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, Luque, tenés el primer duelo del día y tenés que presentar este plato. Ponés a cortar las verduras. Eso es el halloumi. ¿Qué es? El halloumi es un queso que es bastante firme, por la coagulación que tiene y todo sirve para grillar muy bien. Sí. Es muy similar al queijo quenchi que te hacen en la playa en Brasil, ¿viste? Que lo tuestan en una plancha ahí en la playa sobre brasas y no se desarma. No es como la proboleta nuestra, ¿no? Que se funde. Ay, qué rico. Sí, es súper rico. Y esto, ¿cómo lo tienen que preparar? ¿Cómo va acompañado? Lo que vamos a hacer, no sé cómo lo venís pensando, Lucas, pero lo que hay que hacer es grillarlo muy bien. Eso, tener tiempo, que salga caliente. Saquen las cosas calientes. Es súper importante, ¿no? Porque a veces degustamos cosas que les falta un poco de temperatura y eso baja un poco el puntaje. Vos pusiste una sartén. Sí, está calentando. ¿Está bien en la sartén o está bien en una grilla? No, en la sartén anda bien, porque como no se funde, ¿viste? Es la chapa caliente lo que logra. Ok, perfecto. Ahí vamos bien. Y después, ¿teremos que acompañar? Con cuscús, una saladita fresca vamos a hacer. Cuéntenos. Y después tengo que hacer los sándwiches de chipá, que bueno, eso más adelante. Ok. Perfecto. Pero con esta primera entrega no tenés una duda, no querés que... No, el queijo lo podemos... El queijo, ya lo convertí en tracilero. Está bien, gracias, Lucas. Podemos condimentarlo con especias por arriba. Sí, mirá, acordate que cuando lo vayas a poner en la fuente, si tiene especias, las especias son secas, se te van a quemar. Entonces, esperalo. Perfecto. Doralo, haces lo que quieras y dale la terminación que quieras. Lo más importante es el colorcito y que tome un poquito de calor, ¿no? De ese grillado. Perfecto. Y después tu ensalada, que sea variada, que le dé... Que le dé ahí un poco de variedad, de sabores, de texturas. El cuscús. ¿Cómo? Oliva, el cuscús. Muy bien. Que por lo visto, la ensalada le va a poner apio. Y Lucas está con apio, está con cebolla colorada, también es para esto. Pero tiene que tener que volver un poquito. Es para la ensaladita. Está hidratando el cuscús, que es súper importante hidratarlo bien. Sí. Dejarlo que tome líquido. Partes iguales, están trabajando. ¿Estás trabajando con partes iguales, Lucas? Sí, exacto. Se las cucharitas. Condimento, Lucas, ahí también. Acordate que como absorbe el agua, si tenés el condimento ahí, le va a dar sabor. Un poco de curry podés jugar también. Ahí no me voy a meter, pero lo que quieras. Y también frutos secos, pasas. Perfecto. Sí, sí, juegue, juegue, Lucas. Ahí está. Vamos a hablar un poquito de la segunda entrega que tenés el día de hoy. Que es el sándwich de chipá. Sí. O chipá. ¿Cómo se dirá? No, le decimos de diferentes maneras. Chipá, chipá, está bien, es correcto. ¿Querés que hablemos con vos o hablamos con vos a la vez? Con August. Con August. Vamos a hablar con August. Ya nos hace la gran Beto. Los derive, los derive. No nos tiene masa, que quiere recuperar tenedores. Ahí con esa entrega. Bueno, vamos a hacer, sí, con el chipá, vamos a hacer pollo adentro con rúcula y vamos a hacer un guacamole. En vez de ponerle la palta y el tomate aparte, un guacamole. Bien, yo creo que si profundizás un poco ahí, el guacamole es un poco más complejo. Sí, un guacamole bien sabroso. Y es rico, ¿no? Un guacamole bien sabroso, ¿no? Un guacamole bien sabroso, ¿no? Un guacamole bien sabroso, ¿no? Para contrastar con lo pesado del chipá. ¿Alguna duda? No, por ahora creo que también. Nos retiramos, Martín. Muchas gracias. Mirá, te voy a llevar de la mano, así, porque te voy a extrañar un poco después. Y lo mínimo que esperaba, un poquito. Acá estamos. Nos encariñamos ya. Con Lisa. Hola. Claro que nos encariñamos, ¿viste? Después extrañamos todo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Yo no puedo creer que te vas. Y bueno. Yo también estoy partidaria de que sean cuatro. Vos no te vayas, quedaste acá. El palillo. Espero quedarme, espero quedarme. ¿El palillo es una decisión de Lisa o es necesario ponerlo para poder moverlo? ¿Dónde lo vas a grillar, Lisa, primero? En la plancha. En la plancha. Si lo haces en plancha, perfecto ponerle palito porque después te permite, si es un fin de la preparación, poder comerlo del palito. Perfecto. Si ponés la sartén, tenés que tener cuidado porque obviamente ponés el queso y nunca te toca el fondo, ¿no? Claro. Pero está perfecto si tenés la plancha. Así que, bien. Pasarlo por harina, Lisa. ¿Tienen que hacer los seis o con que hagan tres a casa? No. ¿Uno para cada uno? Con que presenten uno es una buena porción para lo que es un plato. Claro. Ahí recién recordaban que pueden pasarlo por harina o no. Es un queso que aguanta. Hay que ver, Feli decía recién que si el queso no cortó la cadena de temperatura, es un queso que no hay problema. Se queda entero, armado. Si ese queso en algún momento salió de la heladera mucho tiempo, puede que se funda. Así que, de última, lo que hacemos siempre, cortamos un pedacito y probamos mientras tanto. Pero van a estar bien. Yo creo que no van a estar bien. ¿Vos vas a hacer los seis? Yo voy a hacer los seis y después voy a poner los que mejor te quedan. Bueno, acordate, dice así una cosa, no los pegues tanto porque, como siempre, necesitas que la temperatura te juegue de todos lados, ¿sí? Perfecto. Ahí va. Y siempre tenés una espatulita para que lo puedas trabajar, si necesitas darlo vueltas y protegerte tus manos. Así que déjalo que doren tranquilos. ¿Cómo estás con la ensaladita de Cucús? La estoy organizando en mi mente y ya la tengo. Creo que va a salir buenísima. Está trabajando esa mente, bien. ¿Esto que está preparadito a gastar a tu ensalada? Sí. Ah, perfecto. Y pusiste la cebollita para que se suavice un poco. Sí, porque a Cristian no le gusta mucho el cebollita. Bien, espero que esté escuchando, Petersen. Está muy bien, punto para Petersen. Acá tenemos pasas de uva. Exactamente. Que también le vas a poner. Sí. Morrón, ¿qué más? Morrón, un poco de tomate, quizás un poco de perejil y nada. Después lo demás es secreto. Ah, que nos quiere sorprender. Me gusta, me gusta el factor sorpresa, sí, pero si esos gustos van perfectos. Una linda sorpresa, una linda sorpresa igual, tipo, no como el otro día. La sorpresa no delata. No, pero la veo súper reorganizada la mesa, Lisa. Así que veo que tenés foco. Segunda entrega. Segunda entrega. Sí, Lisa, en el día de hoy estos sándwiches de chipa. Sándwiches de chipa, una cosa de locos. Sí, no cortes, no piques todo. ¿Tenés experiencia con el chipa y todo? No, no lo piques todo. Van a ser tus primeras chipas. Van a ser mis primeras chipas. Igual hay una cosa que mi familia, son vuestras, son de ascendencia paraguaya. Y a ninguno nunca jamás le salió una chipa. Sí, sopa paraguaya, sí, boris y todo lo demás tradicional, pero la chipa jamás le salió, así que no tengo ni idea. ¿Escuchaste lo que te dijo? Tal vez. ¿Qué dijo? Que no piques todo, que es un montón. Ok. No pierdas tiempo. Que no pese. Que no pierdas tiempo. Deficiencia de tiempo. Seguíate el queso porque se te está fundiendo todo, Lisa. No lo pasaste por harina. Pero no era necesario pasarlo por harina, ¿no? Es un montón de tijero. Sí, sí, sí. En general se funde bien. Usá tu espátula también para despegar un poquito y vemos ahí cómo vienen. Van a venir bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. La preparación del pan. La preparación del pan. Sí. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? No. No. Perfecto. ¿Pollito? El pollito. Ahora vamos a ver el tema del pollo. ¿Qué le van a poner adentro para que tenga humedad, para que esté bien? El chipa es un pan bastante que tiene su humedad, pero bueno, la parte de afuera es bastante seca. La idea era hacer el tipo un salteadito y después poner la palta y el tomate. Martín, acércate, acompañame. Vamos a hablar un poquito con Mika. Mika integra el duelo 2 del día de hoy. Bien, Mika está por caramelizar las peras. Sí, porque, bueno, acá vos tenés que presentar una ensalada a los 30 con bris, peras caramelizadas, hojas verdes y garra piñadas. Perfecto. Así es. ¿Cómo vas a preparar el bris, Mika? ¿Qué pensaste? Frito. Frito. Sí. Bien. ¿Lo vas a panar con? Ya lo sí, ya lo panamos y lo dejamos en el abatidor. Le puse harina, huevo y pan rallado. Pan rallado, perfecto. Sí, ya los puse en el abatidor para que queden ahí. Ahí pueden jugar con pan, con pan rallado, con miga de pan, con cualquier cosa que quieran. Sí, déjalo, Mika y pregunta, ¿el tamaño de la pera para la ensalada va bien? No, va bien, se va a achicar un poquito ahora cuando caramelice. Capalo si quieres un poquito con bien. Y tenemos que tratar de estar en el bocado, pero está bien porque si lo cortamos muy chiquito después no se nota en la ensalada. Ah, ok, se pierde. Y está bueno que tenga una presencia cuando hablamos de pera y pedacito de bris. Ponen los frutos secos. Eso es para las garrapiñadas, que ahora voy a buscar los... ¿Está bien? Ok. Acá, acá, acá. Sí, tenés un poco mucho de líquido ahí, Mika. Mucho líquido, miti, miti. ¿Y qué...? Saca un poquito, Mika. Sí, yo te diría que trates de tener poco líquido para que terminen de... Para que termine de cubrirla y de reducir, ¿viste? Si no, no vas a llegar a hacer toda la reducción. Bueno. Pensá que si vas a poner un puñado con que tengas una tacita de agua, estás bien. Y después ese azúcar cuando se reduzca, venga nomás. Atención. Ahí viene, Mika. ¿Dónde vas a poner eso? La mitad, saca. ¿Esto qué tiene? Azúcar nomás. Azúcar y agua. Azúcar y agua, nada más. ¿Qué pusiste? ¿Partes iguales, Mika? Dale, dale. Sí, partes iguales. Está bien. Igual, dejá una cantidad... ¿Cuánto, cuánto, dejá? Dejá la mitad de eso, estás bien. No, no, un poco más. A ver. Dale, dale, no tengas miedo. Ahí. Un poquito más. Sí, un poquito más, sacale. Ahí vamos. Ahí va. Listo. Eso ya tenés suficiente, ¿sí? Sí, perfecto. Acordate que tenés que llegar a reducir, así que dale fuego fuerte. Claro. Mandale power ahí. Sí, está máximo de fuerte. Tiene que llegar a los 30 minutos, así que vas a estar justo ahí, bien, pero... Bueno, ok. Poné los frutos. Muchas cosas para atender. Ahí está, claro. Mirá cómo está. Sí, la pera, el brillo. La escucho acá atrás, acá atrás. La corre, Erika, la corre. Poné los frutos, dice. Y ponéte el... Bueno, y la pera que hay que... Si es inlisa, ¿necesitas más nueces? Sí, un poquito. Ok. Ahí hay otros frutos. Voy a usar otros frutos secos. Voy a agarrar otro, voy a agarrar otro. Recuerden que tienen cayú, tienen almendras, quedan súper bien carrapiñadas. Para hacer carrapiñadas, ese caramelo que se arma, se revuelve junto con los frutos secos, se deja quieto, ¿qué se hace? Lo vamos a dejar a que se reduzca y recién cuando se reduzca lo vamos a empezar a revolver más fuerte. Mientras tanto, esperamos porque lo único que vamos a hacer revolviendo ahí es moviendo el líquido. Necesitamos que se concentre el azúcar, Mika sobre todo. Perfecto. Cuando se concentre, ahí vas a empezar a tener el caramelo, ahí revolvé bien. Ahí está. Y revolvé porque el azúcar, en vez de caramelizarse, en vez de hacer un caramelo, se va a empezar a cristalizar. Y eso nos va a dar la garrapiñada. Ahí está. A diferencia de las peras que está teniendo un caramelo. Bueno, cocineras. Bueno, gracias. Vamos con Beto. Ay, te veo nervioso. Ay, sí. A correr, a correr. Tiene agua de nervio. Relá, relá. Vamos a ver a Beto. Beto. ¿Cómo anda Beto? Va y viene. Muy bien. Sí. Venga, Beto. Ahí está. Beto siempre nos pasa por de largo, así que viene... Sí, algo va a buscar a la defensa, Beto. Muy bien. ¿Cómo estamos acá? Allá vemos las peras. Bueno, veo que... Sí, sí, sí. ¿Cómo ves eso? Bien, bien. Fijate que también Beto cortó las peras en gajos, un poquito más grandes. Más grandes. Están bien, están bien. Te diría que para una ensalada, porque uno considera que después la ensalada la vas cortando en unas cosas, ¿viste? Sí, sí. Es más atractivo encontrarte con ese tamaño de pera que un cuadradito por ahí. Perfecto. Beto. ¿Cómo venís, Beto? Bien. Bien entrega. Bien, un poquito superado, pero bueno, bien. Muchas cosas, Beto, muchas cosas. Demasiadas cosas. No te sientas superado. No, no, no. Tus garra piñada vienen bien, Beto, para la ensalada. Tus peras vienen bien. Tenés tus hojas. Focalizate en el brillo, diría. Y si avanzás con eso, estás perfecto. Ojo que tenés un brillo que está un poquito más flojo, ¿sí? Siempre mucho cuidado con eso. Lo dejamos hasta último momento en la heladera. Perfecto. Ahora lo voy a cortar un poquito como para tener una idea y, este, como, sí. Panano rápido o cometo con tus peras, ¿eh? Estos modelos porque hay un... Tenés de todo por todos lados, Beto. Sí, quemadito. Muy bien. Sacalas del fuego. Sacalas del fuego y... Lo que voy a hacer es volver a poner esto en el frío. En el freezer, igual... Sacalas primero. Sacalas peras. Ah, ahí vamos. Gracias. De nada, vaya. Tenés una asistente nueva, Beto. Ay, ¿por qué me entra desespera? Flor de asistente. A ver, Pili, la última entrega de ustedes, ¿saben cómo se prepara? Sí, sí, sí. Ahora Beto, cuando termine con eso, va a cortar los puerros, así ya los salteamos. Para el relleno. Para el relleno. Bueno, ya tenemos ahí cerquita ya los quesos, los huevos los tenemos ahí. Está bastante caminado, Beto. Beto, no te abatates, Beto. No. A darle, a darle, a darle. Es lo único que no tenemos acá, batata. Exactamente. Sí, mantener la calma, que venís bien, estás trabajando bien, Beto, así que dale para adelante. Y vos acá, al pie de cañones, acá. Y yo estoy con cuatro ojos. Con cuatro ojos, claro. Está entrenadora técnica, me parece que... Buena. Estoy con la lápiz. Es muy buena, Pili. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, nos retiramos, ¿estamos bien? Estamos bien. Ok, éxito. Gracias. Vamos, Martín, porque se va a abrir la zona de gustación. Ojo con el queso, Pili. Para Lucas y para Elisa, que tiene la entrega a los 20 minutos. Vamos, nomás. Hasta luego. Esa está muy grande. ¿Está bien? Sí, un poquito más. Bien. Ahí. Bien, bárbaro. Escuchame. No, 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 el bóntacero no se da. Ese, ese, perfecto. Traigo. Voy a ordenarte un poco acá. Ponle manteca. Y ahora, pica el huevo. Bueno. Disculpe. Ese es el calor, yo voy a abrir esto a lo mejor para... Para que esté un poco de... Sí, pero... La vinagreta ya está. Sí. Este está buenardo. Ese, ponelo. Le voy a poner... Que abre la zona de degustación por primera vez en el día de hoy, en este último día de cuadrangular. Lucas, Elisa, ambos cocineros tienen que hacer esta entrega. Ahora, a los 20 minutos. Vamos, cocineros. Tres platos de jalumi grillado con ensalada de couscous. Vamos, Elisa, vamos, vamos. Diez. Alguien que... Ahí está. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Ay, Dios. Bueno. Está realizada la entrega. Se nos complicó un poco ahí la movida con el queso, ¿no? Pero lo pudiste resolver bien. ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, no, no. Está probando, está probando. A ver si está rico. Yo le probé la ensalada y viste como que te queda toda la resaca en la boca y luego... Mirá, hace una cosa, vení. Miráme. Los verdes. No, mire la cámara, miráme a mí. Claro. No, no, yo no. Mirá, te voy a hacer un favor enorme. Mirá para atrás. Así te mantenés. Ahora yo me ocupo, nos vamos al corte y a la vuelta del corte y tenemos la primera devolución del día de hoy. Ya volvemos. Ya se avance. Ahora lo arreglamos. Mi perro y mi gato son únicos para protegerlos contra las pulgas. Mi veterinario me recomienda Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Mirá. Tu perro y tu gato son únicos. Que su cuidado también lo sea. Contra pulgas. Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es Power. Cereal Ford es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Ford manzana, la perfecta unión de manzanas deliciosas y almendras. El complemento ideal de sabor y contenido nutricional. Ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Y recordá que el día es mejor con Cereal Ford. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Estamos viviendo el último día de esta etapa cuadrangular. Hoy hay definiciones y anticipé que puede haber sorpresas. Está realizada la primera entrega. Vamos a comenzar con la devolución para Lucas. ¿Listo, Lu? Listísimo. Cris. Lucas, mi queso está increíble. Está bien grillado. Te dice como un triángulo que me gusta la forma. Bien derretido por dentro. Linda entrega. Veo que fue difícil. Que lo di, pero está logrado. Lo dejó todo. Todo. Bueno, Lucas, me gusta el cuscuz y cómo está aderezado. Mi calumi quedó más, no tan doradito. ¿Qué fue el último? ¿Qué pasó? No sé, porque hicimos los seis y... No sé, es el que agarramos, sí. Como que le faltó dorar de esto por los cuatro lados. Entonces, la textura por dentro es que no está fundida. Martín. Lucas. Buen jalumi. Buena textura por dentro. Bien fundente. Y bien dorado por fuera. Una rica ensalada, muy bien condimentada. Tiene balance, tiene armonía. Coincido que los pedacitos chicos a veces aportan a que la ensalada esté más armada. Pero a mí me gusta también la variedad donde los vegetales son un poquito más grandes y están más... Más como una ensalada informal. Está súper rico. Gracias. Bien. Bien, Lu. Cerramos la devolución para él. Vamos a ver cómo está la entrega de Lisa. ¿Lista? Cris. Lisa, me gusta más la proporción de esta de cantidad de queso sobre cantidad de cuscuz. La ensalada de cuscuz está lindísima, muy fresca. Parece en un estilo marroquí, me encanta. Y los quesos hubo un problema de temperatura. Pero están logrados, están ricos. Feli. Lisa, también me gusta la ensalada, me gusta el agrado de pasas. Siempre suma para como un dulzor. Y hay vegetales crocantes, hay frutos secos, bien aderezada. Y en este caso hay dos jallumis doraditos, con una linda textura del interior. Vamos a escuchar tu devolución. Me gusta mucho, Lisa. Me gusta mucho cómo juega el dulzor ese que nombraba Felicita recién. Cómo juega dentro del cuscuz. Está súper bueno porque le da toda otra profundidad, que tome la cantidad de agua necesaria. La hierba está linda, está fresca. Y el queso, por ahí un tema de temperatura, la primera vez que lo manejaban. Yo soy de la opción de no ponerle harina generalmente y que doren rápido. Pero bueno, depende, aprendiste que siempre depende del método. Si vas a una sartén, por ahí como hizo Lucas, o tienen una plancha y lo doran en la plancha, donde se supone que no se va a desarmar y a veces se nos suelta un poquito, ¿no? Si no le ponía harina, le traía una sopa. Se te iba. Pero pudiste resolverlo bastante bien. Quedó sopa rica. Así que felicitaciones. Bien, Lee, bien. Cerramos las devoluciones. Vamos, José Miro. Vamos a trabajar, que tienen otra entrega más adelante. Vamos arriba, Bicu. Bicu, subimos. Dale, gracias. Ahí está. La próxima entrega es a los 30 minutos. Está a cargo de Mica. Ahí tienen que presentar una ensalada con queso brí, peras caramelizadas, hojas verdes y garrapiñadas. Todo eso. Vamos a ver. ¿Con cuchara? Sí, toma. Dame. Toma. Me pongo a hacer la masa. Dale, vení. Correpa. Se abre la zona de degustación. Vamos, Mica. Vamos, Beto. Integrantes del segundo duelo del día tienen que presentar tres ensaladas con queso brí, peras caramelizadas, hojas verdes y garrapiñadas de frutos secos. Está realizada la entrega. Qué bueno que se ve esto. ¿No? Sí. Es como muy tentador. Vamos a comenzar con la devolución. Cris. Beto, muy linda la simetría de la ensalada. Yo creo que a veces las ensaladas entran por la vista y esto se ve muy bien. Buena combinación de verdes. La pera está deliciosa. El queso no está fundente, pero está muy sabroso. Y como la pera está caliente, combina muy bien, le da un frío. Y las garrapiñadas, nunca te pongas un kiosco de garrapiñadas en la plaza. Por las dudas, te aviso. Feli. Quiero decirte que nada me gusta más cuando las ensaladas se ven como con buena humedad, bien aderezadas. Y esta lo tiene. La pera también está caliente y doradita. Caramelizada. Y me gusta mucho como contrasta con el queso que está bien frío. Y las garrapiñadas, tal vez no son lo más lindo, pero se siente bien el azúcar, se siente el fruto seco. Son bastante rústicas y grandes, pero son fáciles de comer, no son una cosa muy crocante. Tienen un toque de manteca también. Claro. Están deliciosas y la combinación de todo está muy bien. Muy bien, gracias. Bien, Beto, Martín. Está muy bien, está muy bien esa terminación, ese agregado de manteca le benefició muchísimo para que el azúcar te cubriera bien. Las peras riquísimas. Bueno, en contraste, pensé que ibas a hacer algo con el queso, te vi ahí luchar, pero lo resolviste bien. Hay un buen contraste. Fue el frío. Frescura de las hojas, me encantó. Gracias. Bien, Beto. Vamos todavía. Cerramos la revolución para él. Vamos ahora a ver cómo está la entrega de Mica. ¿Lista? Vamos. Cris. El brifo se funde. Me gusta la crocancia por afuera del pan rallado. Está bien las garrapiñadas. Es una ensalada para disfrutar. Me encanta eso. Qué bueno. Bien, Mica. Feli. Maravilloso, bien derretido y por fuera crocante. Eso está súper logrado. Las peras lo mismo. La garrapiñada me hubiese gustado tal vez un poquito más. Creo que es poca. Y muchas hojas de lechuga. Le hubiese puesto un poquito más de variedad de verdes, como para jugar más con los sabores y amargores de algunas hojas. Martín. Definitivamente, Mica, un brie riquísimo. La variedad de hojas te da diversidad al paladar. Es como que tenés una más amarga, una más crocante, una más suave. La lechuga francesa es muy suavecita. Hace muy bien a la ensalada, pero cuando está sola es como que se apachucha un poco. Es como que le falta ahí decir acá estoy presente como ensalada, acá hay hojas, acá hay verde, acá hay huerta. La pera está bien. Un chiquitín más descaramelizado, si quiero buscarle puntas así o cómo integrarla mejor. Y los tomates también quedaron un poquito a modo de decoración, un poquito por fuera. No jugaron tanto. No sé si los saqué yo de la ensalada o estaban un poquito más en los alrededores. Ahí como, claro, sostenedor del... Estaban acompañando, estaban de costado. Pero también que se integren un poquito más es más interesante. Cerramos la devolución para Vika. Vamos, cocineros, a volver a trabajar. La próxima entrega es a los 45 minutos. Está a cargo de Lucas y de Lisa. Enseguida les cuento lo que tienen que presentar. Antes, asistente, subimos. Vamos, Eri. Vamos, Pili. Ahí está, gracias. Tienen que presentar tanto Lucas como Lisa, sándwich de pan de chipá y tiene que tener pollo, tomate y palta. Vamos a verlo. Dejálo un ratito más. Hacé el tema del relleno. O querés ponerlo ya a precocinar. Pará. Bueno, Lisa, ¿cómo venís? Bien. ¿Eso qué es? El pollo. Ah. ¿Con morrón y cebolla? Morrón, cebolla y un poco de tomate para ponerlo adentro del sándwich. Ok. Y las chipas están ahí en el horno. ¿Las chipas están en el horno? ¿Qué tamaño tiene? Ah, ok, grande y lindo. Sí, sí. Me gusta. Bueno, que se dore bien entonces el pollo, que se termine de cocinar. Perfecto. Dejaron el fuego. Vas a hacer entonces puré de palta y tomate. Sí, eso mismo. Bueno, le puedes agregar rúcula, hierbas. Sí, ponle algo verde. Pueden ir por ese lado, le va a dar un poquito más de frescura. Ok. ¿Vale? Eso tira la mierda. Genial, feliz. Hoy con Lucas. Da la vuelta. ¿La doy vuelta? A ver. Ahí va, pechuga grillada que hicimos hace poco. Sí. Bien. Bien. Y sigo por acá, estoy cortando cilantro. Falta, le falta cilantro, tomate, me gusta. Cebollita morada. Esto es un... chiquero. Una vez que tengas este pollo, te armás una tabla y ponés el pollo, le pones... Mirame. Falta cebolla. Le pones arriba el tomate o la cosa todo arriba del pollo y eso después lo pasás directo al sándwich. Perfecto. Trata de organizarte todo lo que puedas sacar para en el momento de sacar los panes mandar. Gracias. Bueno, yo te voy a la zona de degustación, pero antes baja Agustina y baja Bicu allá. ¿Sí? Dame, yo te corto la suya. Yo te corto la suya. No, aceite no, ya tiene... Vale. Este era imposible. Bueno, ese presenté por la sí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Venga, acá te hice dos más. Sí, trae cilantro. Se abre la zona de degustación para Lucas Paralisa. Vamos, cocineros, tienen que realizar la última entrega de este cuadrangular. Ya está, ya está, ya está. Tienen que presentar sándwich de chipá con pollo, palta y tomate. Gracias, asistentes. Está Lisa, está Lucas. Vamos a ver qué opina el jurado al respecto. Acaban de realizar la última entrega de esta etapa ustedes. Vamos a arrancar con esta devolución, Lisa. Ok. Cris. Está bien de pollo, bien de palta, bien de tomate. Y el escono, este chipá, se quedó genial porque se quedó como muy aireado por dentro. ¿Vieron que cuando el chipá está bien hecho hay como un chicle adentro que es muy sabroso? Sí, sí, sí. De lo que quedó. Pero está también todo el queso por arriba como gratinado y crocante. La verdad, me parece que lo voy a poner en mi panadería este sándwich. Me gusta mucho. Feli, está calentito. El pan como chipá está delicioso. Y todo el relleno que agregaron suma muchísimo. Hay dos y, bueno, dan muchas ganas de seguir comiendo. Y eso me parece que es lo mejor que puede pasar acá. Es lo mejor que puede pasar. Totalmente. Lisa. Cris. Yo no te voy a decir nada. Te voy a pedir dos docenas y me voy por esto para casa. Bueno, yo por la sociedad. Muy bien. Gran devolución. Ahí con mi amiga, la genia. Gran devolución para Lisa. Cerramos la devolución para Lisa. Y ahora vamos a ver qué pasa con la entrega de Lucas. A mí lo que no me gusta es el relleno. Es como un exceso. Hay como mucho relleno. Te quedó como algo mexicano en un chipá latinoamericano. Es como incongruente eso. Esa es la palabra que quería decir desde que empezó el programa. Incongruente. Encontraste el lugar para meterla. No sé qué significa. No tiene coherencia. Lo estaría diciendo. Ah, incoherente. Perfecto. Claro. Feli. No es el sándwich más práctico, pero el sabor que generaste sí me gusta. Creo que faltó un poquito horneado, nada más. Perfecto. Martín. Es una idea desordenada y al pan le faltó un poquito de cocción para que después pueda armarla y tratar de ponerla junta. Queda desordenada, pero hay muchos sabores de Lucas que son muy interesantes. Así que vale el esfuerzo, Lucas. Muchas gracias. Cerramos la devolución para Lucas. Gracias, cocineros. Han terminado con sus entregas. A poner orden y a limpiar un poquito la última entrega del día de hoy. La última entrega de este cuadrangular está a cargo de Mica y de Beto y tienen que presentar tres kits de quesos con puerros individuales. Vamos a ver. Ah, dame que la corto. No, 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 entera. Queda lindo. Bueno. Se cala. Qué pareja, sí. Tenemos que abrir un restaurante. Tenemos que abrir un restaurante. Sí, me encanta. Es una buena dupla. ¿Cómo viene esto? Viene una línea de decoración. Bien Pili, ¿eh? Sí. Me encanta. Bien Beto, ¿eh? ¿Y cómo viene el resto? El resto está a punto. En el horno. Los minutos que faltan son esenciales para que esté a punto la... Bueno, fíjate ahora, Pili, que la tardeta entre, ¿no? Sí, sí, sí. Va a entrar. Sí, son pequeños. Sí, no son muy grandes. Ok, ok. Bueno, fíjense. A ver, muéstramelo, Beto. Dale. Por favor, ¿no? Sí. Acá está, señores. Mirá. Epa, bien, bien. Ya tiene un buen dorado. La masa, ¿a ver cómo viene el piso? Sí. Ahora la vamos a bajar un poco. Ponela ya. Si tenés tiempo, exacto. Ponela ahora, sí. La abajo, ¿no? Ponle un poco de piso para darle el par de abajo, porque lo de arriba ya está perfecto. Sí. Sí, mirá. Epa, Beto, está para agrandarse eso, ¿eh? La verdad... No lo haga hasta el final, pero está muy lindo. No, no, no estoy agrandado para nada. Y con tiempo, porque cuando uno saca las tarteletas, las tartas del calor, se contrae un poquito y es más fácil desmoldarla. Sí, señor. Así que tomate dos minutos antes de sacarlas del horno para que descanse y no se te rompan donde las desmoldes. Muy bien, señor. Me viene muy bien, ¿eh? Me encanta. Buena dupla. Gracias. Muy amable. Ay, acá están fumando casi, ¿no? No, no. Estamos rezando. ¿Y la ensalada? No tenemos ensalada. ¿Por? No lo hicieron. Hagan algo, dale. Porque estábamos... Bueno, vamos a agarrar algo. Uno se da, una palta, una tomate, una ensaladita, algo. Están acá... No hay nada que hacer en una cocina cuando uno entra el jefe de cocina y la gente está con las manos en el bolsillo. No, claro, Maris. Bueno, fue lo que pasó, ¿eh? Permiso. ¿Y las tartas cómo vienen? A ver, esas quichas. Y ahí hay dos y acá hay una. Vamos, no vamos a abrirlo. ¿Se puede ver o no? No, ¿vos qué decís? No pasa nada. Dos segundos seguimos trance. Te spoilemos. Ay, cerrá eso urgente. Sí, ya sé. No tenías que haberlo abierto. No tenías que haberlo abierto. Vamos. Bueno, vamos a rezar. Ya te dije. Se fueron tarde al horno. Sí. ¿Culpa tuya o de Erika? ¿Y ahora? Son malos. Y sí, alguien hay que echarle la culpa, Mirá. Bueno, nos vemos en la zona de butación. Mucha suerte. Gracias, Cris. La vamos a necesitar. Ahí son las ojitas más del vaca. Mirá. Mirá. Divina. Para mí está genial. No hay reducción, ¿no? Ay, la chica reducida. No quiero. No sé si se va. ¿Qué? Ah, llévalos así. No, no, no. ¿No se puede? No. ¿La dejo ahí? Sí, déjala ahí. Mirá, ¿no es? No, no, claro. Déjala, déjala ahí. Antes que nada, pues llevaré. Bueno, no, no. Se abre la zona de degustación por última vez en este cuadrangular. Mika y Beto, encargados de esta última entrega, deben presentar tres kitsch de quesos y puerros individuales. Viene Beto. Mika, que por lo que escuché en la pasada de Cris estaba complicada. Vamos a ver cómo llega. Gracias, Fili. Gracias, Seri. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Nos vamos al corte. A la vuelta del corte tenemos la última devolución. Conocemos los tenedores del día de hoy. Develamos los tenedores secretos que vienen acumulándolos. Señor del jurado, se viene la sorpresa. Y sabemos cómo se define este cuadrangular. Ya volvemos. En tu familia son todos como los torpesis y no paran de lastimarse. Tenés siempre a mano Martiolaté. Martiolaté. Nos ponemos en tu piel. Ellos son los torpesis. Héctor, el típico arreglatutico. Le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Por eso los torpesis siempre tienen Martiolaté. Martiolaté Film protege las heridas hasta que cicatricen. Martiolaté, nos ponemos en tu piel. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Seguimos viviendo este día de definición en esta etapa cuadrangular. Está realizada la última entrega a cargo de Véctor y de Mica. Vamos a comenzar con la devolución. ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cris! Hacen un lindo equipo. Está muy linda la quiche Lorraine, con mucho sentido común, finita. La masa está muy fácil de comer, con buen sabor a manteca. Y es una joya esto. Te felicito. ¡Gracias! Beto, me encanta cómo armaron el plato. Me gusta la ensaladita como muy sutil, el aderezo, el acheto jugando ahí en el plato blanco. Es un plato súper disfrutable y estético. Muy amable, gracias. ¡Martín! Tal cual, Beto. Cuando tenemos tiempos cortos hay que solucionar. Tenemos que sacar el mejor plato, la mejor respuesta a todo este desafío. Y estuvo bien resuelto. Poco relleno, masa bien crocante por fuera, casi bien cocida por debajo. Y hay aroma. La hoja de albahaca, la hoja de perejil, dentro del plato levanta el aroma y ayuda muchísimo, aunque no creas. Linda sutileza que le funcionaron muy bien. Te felicito. Hasta ahora viene bien. Muy buena devolución, Beto. Bien, cerramos la devolución para él. Vamos ahora a escuchar la devolución para Mika, Cris. Bueno, no sé si llego, no pasa nada, no es tan grave. Puede pasar. Yo en tu lugar le echaría la culpa a Heredica. ¿A quién? A Heredica. Feli se ve encaminadísima, pero cruda. Cruda más, claro. Martín. La masa en una tarta es un contenedor y lo tuyo estaba súper bien encaminado, así que bueno. Es un caciquish. A veces las ideas se frustran. Es un caciquish. Bueno, puede ser un buen nombre, es un huevo revuelto caciquish. Un buen desayuno. Claro. Bien, bien logrado, Mika. Cerramos la devolución para Mika y terminamos con las devoluciones por el día de hoy. Cocinero, les pido un pasito hacia atrás. Lu, Lisa, se acercan porque llegó el momento de conocer la decisión de cada uno de los integrantes del jurado del día de hoy. Los tenedores secretos hasta dentro de un ratito le pertenecen al señor Martín. Así que cocineros, vamos a conocer la decisión de Cris. Bueno, arrancaron muy parejo. La verdad que la primera entrega se sacaron chispas, cocineron muy bien. Y la segunda entrega, Lucas, dice todo, tu delantal lo dice. No lograste terminar bien el chispá y Lisa con tu equiper hicieron un chispá. La verdad que increíble. A nivel pastelería profesional. Así que los felicito y por eso el tenedor, Lucas, me encantaría dártelo, pero no puedo. No voy a la Lisa. El primer tenedor dorado se lo lleva a Lisa. Felicitaciones. Ahí está. Claro, compartido con... Quería que llegue al 5, pero bueno. Pero ojo, eh, que todavía hay tenedores dorados secretos que develan. No sabemos qué puede pasar, no nos anticipamos. Vayamos por los secretos. Confiemos en los secretos. Feli. Bueno, Lucas y Lisa, en la primera entrega estuvieron parejos. Me gustaron las dos propuestas del couscous. En el caso de mi jalumi, Lucas, le faltó por ahí un poquito más de cocción. Y Lisa, entregaste dos hojas lumis bien derretidos, fundidos y crocantes. En la segunda entrega, faltó cocción en el pan, Lucas. Me encantó el relleno y como la propuesta que vino por ese lado con mucho sabor y mucha fuerza. Y Lisa, creo que estuviste impecable. Con dos lindos sándwiches, con un lindo relleno y un gran pan. Entonces, mi tenedor dorado es para Lisa. El segundo tenedor dorado se lo lleva a Lisa. Qué alegría, bien, Lisa. Mira, felicitaciones. Nada, no puedo creerlo. Gracias, cotineros. Les voy a pedir que den un pasito hacia atrás. ¿Vamos, Beto? ¿Vamos, Mica? Estamos emocionados, perdón. ¿Están emocionados los dos? Y sí, ella tiene la edad de mi hija, así que verla que está sufriendo me pone mal. ¿Viste? Y no tenés nada arriba, nada. Imagino, Mica, que no querés que nos metamos en nada. No, está todo bien. No, está todo bien. Perdón, perdón. ¿Estás lista? Vamos a escuchar la decisión del jurado. Sí, sí, sí. Bien, Cris. Está bien, arrancaron muy bien los dos. Y creo que Mica en tu ensalada estaban un poquito mejor que la de Beto. Estaban las dos muy buenas, la verdad que muy sabrosas. Pero la tuya tenía un poquito más de técnica, ¿no? Habías hecho algo frito y se veía fundente y me gustaba eso. Y después, bueno, nada, nos llegaste con la quiche y eso hace que Beto, con muy buen trabajo, con un lindo equipo, con una linda decoración, encontraron un estilo, Beto. Eso me encanta. Así que el tenedor dorado es para Beto. Gracias. El primer tenedor dorado en este duelo se lo lleva Beto. Felicitaciones, Feli. Bueno, decirles, en este duelo, Mica, me encantó la milanesa de Brie que propusiste, la garrapiñada, tu idea en el plato. Beto lo mismo, me encantó la combinación y la humedad que tenía, la vinagreta, la garrapiñada, como más rústica. Me gustó muchísimo y en la segunda entrega estuviste muy bien, Beto con Pili, logrando esa quiche, con poco relleno, pero llegando a un plato muy estético y Mica faltó, faltó cocción. Es por eso que mi tenedor dorado va para Beto. El segundo tenedor dorado de este duelo se lo lleva Beto. Felicitaciones, Beto. Gracias. Por favor, quédense, cocineros. Ya le voy a pedir a Lucas y a Liza que se acerquen, porque llegó el momento de conocer los tenedores dorados secretos que se vienen acumulando, que vienen manteniendo en secreto cada uno de los integrantes del jurado. ¿Están listos, cocineros? Sí, señora. Bien. La buena noticia en el final de este cuadrangular es que no hay eliminados. ¡Oh! Gracias. Gracias. En honor a los cuatro. Ningún cocinero queda fuera de la competencia, pero atención, porque eso no es todo. Uno de ustedes, el cocinero que más tenedores dorados logre sumar en todo este cuadrangular, será el único cocinero que se asegura su lugar en la semifinal que dura los cuatro días que siguen, desde mañana hasta el próximo viernes. Ese cocinero por cuatro días no trabaja, descansa, observa. Y los otros tres se van a enfrentar durante cuatro días para determinar cuáles son los dos cocineros que, finalizada esta etapa, el próximo viernes, se unen al cocinero que pasa directo a la semi y se enfrentan en la semi buscando su lugar en la final. Dicho eso, si no hay dudas, entonces, lo bueno es que siguen los cuatro. En distintos lugares, pero siguen los cuatro. Y ahora sí llegó el momento de saber cuál de ustedes es el que pasa directo a la semifinal de esta temporada del famoso. Vamos a conocer los tenedores secretos correspondientes al día jueves de Cris. Ese jueves el primer duelo fue entre Mica y Lucas. La primera entrega fue muy pareja de los dos. Lucas hiciste una decoración medio vintage, pero estaba muy bueno el sabor. Y la segunda entrega, ¿se acuerdan? Los apajores de Maicena. Uno un poquito más difícil de comer, pero muy lindos, muy prolijos. Los de Mica y los tuyos un poquito desprolijos, como tu actitud estos días. Como vos. Como vos, pero muy fáciles de comer. Así que yo estaba muy contento porque era el quinto tenedor para Lucas. Pero no. Y sí, es para Lucas. ¡Ah! ¡Vamos, Lucas! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Saliste del cuatro! Y no me voy. Lo hice por vos, Cari. ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! Ahora me quedo contenta. Y en el segundo duelo, entre Lisa y Beto, muy parejo. La verdad que estuvo muy bien. Salvo la última entrega, Beto, que faltaba un poco de cocción, ¿no? La cocción, sí. Y por eso, no tanto por mérito de Lisa, sino por errores tuyos, errores no forzados, Lisa se lleva el tenedor. Muy bien, Lisa. Bien, gracias. Está bien, no importa. Gracias. Es como el gol en contra. Sí. Gracias, Cris. Ahora sí vamos a conocer los tenedores secretos de Feli correspondientes al día viernes. Bien, en el duelo uno del día viernes, entre Mika y Lisa, prepararon omelette de espinacas y prepararon también el papillot, ¿no? Me parece que estuvieron parejísimas todo el tiempo. Y pequeños detalles hicieron que yo eligiera para darle mi tenedor dorado a Mika. Gracias. Mika. En el segundo duelo entre Lucas y Beto, me gustaron mucho las fritatas, las guarniciones, las pechugas de pollo y los purés saborizados que presentaron. La ensalada de Lucas y el puré que preparó Lucas con jengibre y miel fue lo que a mí me llevó a hoy darte el tenedor dorado. Gracias. ¡Has aplaudí a él! Gracias. ¡Llegó a seis! Llegó a seis. Llegó a seis. ¡No son los cinco! ¡Muy bien! Bueno, gracias Feli. Y ahora, bueno, llegamos al día de hoy, a este lunes, a este final de Cuadro Angular y los tenedores secretos los estuve manteniendo este ratito Martín. A ver, Martín. Bueno, ¿qué pasó con el día de hoy? En cuanto al jalumi, Lucas y Lisa, Lucas, linda presentación, me gustó que el queso estuviera fundente, estaba mucho mejor, el de Lisa hubo que salvarlo ahí en el medio, pero tenía una rica ensalada, un poquito más desordenada. Y pasamos al segundo desafío. En el segundo desafío, Lucas, la idea no quedó súper acabada, la verdad que costó un poquito, hay que ir a las cosas más seguras a veces, es una pequeña enseñanza que sirve en el camino y Lisa tuvimos una maravillosa preparación que me dio muchas más ganas de comer. Así que mi tenedor de hoy va para Lisa. Gracias. Lisa es la cocinera que en este cuadrangular consigue, logra pasar directa a la etapa semifinal que en este cuadrangular consigue, logra pasar directa a la etapa semifinal. ¡Increíble! Una semana de descanso. No lo puede creer. Lisa, eso es lo que pasó, eso es lo que lograste, lo que lograron, lo que lograron con Lucas. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Recibe tu alma en tu corazón! ¡Hey! ¡Que va marcando tu dirección! ¡Es increíble! ¡No lo puede creer! Los otros tres cocineros, Lucas, Mika y Beto. Y el otro tenedor de... ¡Ay! ¡Que tiene fe! ¡Que tiene fe! ¡Que tiene fe! ¿Sabes por cuánto perdí? El otro tenedor, ¿para quién es? Bueno, el día de hoy estuvo muy, muy bien, ambos parejos. Nos falló Mika a último momento. Había tenido un primer plato maravilloso, pero Beto, estuviste súper consistente. La verdad que tu desafío y vamos hacia adelante a mantener esa actitud. El tenedor va para vos. Gracias. Gracias. Me gusta, me gusta. La tabla, quiero la tabla. Hay que oír los mismos. Hay que oír los mismos. La tabla, quiero la tabla. A mí me lo dan. Quiero la tabla, quiero protestar en el TAS. Beto, Beto quiere la tabla. Así que vamos a darle la tabla a Beto. A ver. Ahí está, quedó lista. Con 11. Tenedores dorados conseguidos. Le sigue Beto con 10. ¿Viste? Mika. ¿Viste? Dice. Mika con 9. Lucas con 6. Cocineros a todos, muchísimas gracias. 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 Asistentes, muchas gracias. Señores del jurado, un placer. Martín, esto es lo que hacemos cuando despedimos a alguien que estuvo, que queremos y que vamos a extrañar. Te voy a pedir que te acerques acá. Pero cómo no. Porque no vas a zafar de tirar el besito a la cámara conmigo, Martín. Vámonos más. Se ríe, Feli, se ríe. Era lo que te faltaba. Lo único. Pero lo vas a hacer con... Placer. Con alegría y con placer. Ahí está. Muy bien. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Seguimos viviendo esta temporada de Famosos. Gracias a Genomics por cuidarnos, por hisoparnos a diario. Nos vemos acá. Vuelve Mauricio mañana. Nos encontramos acá en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Martín? Por el 13. ¡Claro, por supuesto!